Nosotros somos un partido que defiende el estado de las autonomías. Y no entiendo cómo hay partidos que no les gusta al estado de las autonomías que están haciendo campaña diciendo que son los partidos más de esas autonomías donde hacen campaña. No sé si me estoy explicando. Pues lo voy a decir más claramente. Si no te gustan estas autonomías, no te presentes a las elecciones autonómicas y reconoce que si no es por los presidentes autonómicos, ¿qué habría sido de España? Si no es por Alfonso, por Alberto, por Juanma, por Fernando, por Isabel, el que habría sido de España con todas las competencias sanitarias y educativas en manos de Sánchez. Para eso están las autonomías. Como nosotros creemos en la Unión Europea, no entendemos que haya partidos que se presentan a unas elecciones en Castilla y León sin defender la Unión Europea y habrá que explicarle a agricultores y ganaderos qué haríamos sin la PAC, qué es lo que pasaría si saliéramos de la Unión Europea. O habrá que preguntarse qué haríamos sin 70.000 millones de euros de fondos europeos. Que, por cierto, lo que habría que haber hecho es no darle el pin de la tarjeta a Sánchez para gastarlos como le diera la gana con ese real decreto que es el timo del Tocomocho. Pero también quiero decir algo que es que no entiendo. No entiendo por qué hay partidos que se presentan en Castilla y León que están aplaudiendo a fuerzas políticas vecinas de países vecinos que celebraban cuando a los productos españoles en la frontera se paraban los camiones, se incendiaban las frutas, se incendiaban las verduras porque son nacionalistas y ahora resulta que lo quiere decir que es la referencia para España. O tampoco entiendo cómo se puede estar recibiendo a gente que ha dicho en sus respectivos países que entienden la posición independentista de Puigdemont y que incluso votan conjuntamente como grupo parlamentario en Bruselas y Estrasburgo con lo que hace el partido independentista de Puigdemont. Otro que defiende a Putin, por ejemplo. Por eso cuando nosotros decimos que no hay alternativa al Partido Popular en estas elecciones del 13 de febrero cuando decimos que es o Alfonso o el Sanchismo es porque todo lo que no es Partido Popular beneficia a Sánchez. Unos le van a apoyar directamente, otros ya le están apoyando y otros hacen un servicio que es fracturar ese voto. Gracias.